¡Pup, pup, pup, pup! De juego y demás Voy a intentar concentrarme Para que no me revienten Vale Vale Bueno, se la ha comido Mi idea es subir Disc Jam Subir también Mortal Kombat hasta que saquen Injustice 2 Mario Kart en cuanto lo saquen también Y bueno, ese tipo de cositas, ¿no? Que, bueno Son las que más me gusta jugar La serie de Ark Bueno, ese tipo de cosas Joder, que gilipollas Es tipo de cosas que me gusta jugar normalmente, habitualmente Bueno, pues subir unos cuantos vídeos al día, ¿no? Que tampoco cuesta algo exagerado Podríamos decir, ¿vale? Como noticias últimamente no hay nada Me imagino que algunos me querrán escuchar Pues Le damos a los gameplays de mientras Noticias Noticias, pues hay mierda amarillista Y poco más últimamente Vale Vale, nos hemos llevado al primer set fácil Toma, que buena ahí Me cago en la puta Con esos putos saques Que me voy a mover para adelante Que no sé por qué he hecho eso Ok Ah, se lo comió Awesome This is a fucking tiro awesome Awesomeness Vale Creo que con 10 partidas clasificadas Ya Bueno, clasificatorias y demás Cuando echas 10 partidas Ya te clasifica en un En un rango No estoy muy seguro No estoy muy seguro No llevo 10 todavía Así que me imagino que cuando pasen esas 10 Será mucho más complicado Los partidos Pero bueno Como todavía no he perdido Me imagino que Pues me Joder El tiro más estúpido que me he comido Supongo que me irá metiendo con Personas Personas cada vez de más nivel Que es lo que buscaba yo en este juego De hecho dejé de jugar Porque aquí he tocado a gente muy Muy extremadamente mala Me daba mucha rabia A ver Que tome la primera partida del día Hay que calentar un poco también Quiero subir todas las que haga Gane o pierda Para que Yo que sé Aunque yo creo en el próximo vídeo Pues entrenaremos un poquito Antes de subir las partidas Porque he tenido algunos cuantos fallos Muy mierdas Bueno Pues nos lo hemos llevado fácil No voy a dar A repetir A rematch A ninguna Siempre voy a Abandonar Para que Como digo Pues eso Pues sean siempre rivales nuevos Y a ver si alguno Nos super sorprende Que seguramente que en este vídeo Si que nos sorprenda A alguno Voy a enseñar las estadísticas Para que veas que no miento No he perdido todavía He echado nada más que Bueno Siete partidas Nada más Así que bueno Nos vemos en el próximo partido Hasta ahora Bueno pues aquí estamos En una nueva partidita Vamos allá A ver que tal se nos da Esta super ultra mega partida Seguimos todavía invictos Que buena ángel Sí señor Así se empiezan las cosas Vale Yeah This fucking effect Wow This is a mass effect Top A ver si le podemos hacer Una andrómeda Vale Dejadita Y nada Bandejita Y venga Bien puestecita Ahí Joder Ole Nice Aguay Venga No podemos perder Ninguna partida Venga Por lo menos en este vídeo Vamos a intentar No perder jamás Vale Mierda Mierda Que me como mierdas Buena Splizgalishwaska Buah This is A fucking point Venga Venga Ya nos llevamos un set ya Con este punto No Va a ser con el siguiente Porque se le ha caído Están aguantando poco La gente esta Me está aguantando poco Bueno Ya está Primer set a la mierda Finish Set one One Set two Madre mía Madre mía Madre mía Que facilito Está poniendo Mandeja El señor Madre mía Uuuu Whiskas The whiskas cat The whiskas cat Diecisiput dacos Para el puto ángel Buena Estamos haciendo Molto pene Molto pene Molto pene Joder Cuando se me pasan esas mierdas Tío Encima son 10 puntos No podemos hacerlo Tan Fucking Mal No Es que hablas Y te des Concentras Molto Molto Otra vez Pues nada Un minuto de silencio Me cago en la puta Ni el minuto de silencio Ni mi madre Que mal Lo estoy haciendo Tronco Va 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 que va Va que Va que va 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 que va Va que va Joder Joder Es que no quiero perder Ni un set Tío Contra este Buena Ah Shit Vale Venga va Que es el punto De la victoria Ya Buena Victory Bueno chicos Nos vemos en el próximo Partido Hasta ahora Yo creo que es lo último Que vamos a echar ya Hasta ahora chicos Guapos Guapos Vale Pues aquí estamos En otra partidita más Vamos allá Venga Ready Start Match Buah Buena Joder Mal estoy haciendo En ocasiones Eh Ay Pensé que llegaba corriendo Lo juro No quería perder el El color rojo Por eso Tío El color morado Coño rojo Ni rojo Gilipollas Vale Vale Aquí se nota mucho más El nivel De esta persona Pero vamos Del tirón Ya tenía ganas De una partida Sí Joder Que ahora si no hablo Perdonarme Buena 21 puntos Oh Esta partida va a ser Complicada Ya lo voy diciendo Aunque tiene cagaditas Muy majas Buena Uff Vale Perfecto Son mortales Eh Qué idiota que soy A veces Tío Yo pierdo De unas maneras Vale Tío No lo estoy haciendo morado Parece que imbécil Joder Se me ha quedado Hola Y se la meto Se me había quedado fatal Esa dejada No sé cómo se ha comido eso Ay La salvada Que acaba de hacer Buena 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 No está nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Eh Acaba de hacer El mejor efecto De la historia Buah Y ese saque También ha sido brutal Vale Buena Se la estamos devolviendo Al cuerpo Y parezco imbécil Joder No se tiene ni que mover Pero tío Pero tío Pero tío Ya sería nuestra novena Victoria consecutiva Tiene que haberme arrastrado Es que parezco imbécil Por querer hacerlo morado No me arrastro Ni de coña No yo Es que Joder Juega muy bien Muy 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 bien Vale Vale Me está haciendo azul Esto al rato Pero Buena Pues me las tira bien ¿Sabes? Estás sacrificando Lo que es velocidad Por una posición buena Joder 48 A 29 Dios mío Tiene que joder Mucho que te lo hagan Vale Buena Mira que remontamos Ojo A lo mejor no Me cago en mi puta sangre Un Ace Para empezar bien la patilla Vale Buena 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 Estoy callado Porque estoy Concentradísimo Joder Y la concentración Pues Se me ha ido la puta Ha llegado Ay mi madre Dios Que buena Si señor Justo Hemos calentado Cuando acaba el video Es que me cago en la puta Muy mal Estoy haciendo una partida Muy buena Me está gustando mucho Nada Las dejadas a mi No No me lo esperaba Ese rebote de mierda Esto va a estar interesante Hasta el puto final Para vosotros bien Pero a mi me duele el corazón Buena Joder Venga Una más Una más Y está Disright Hecho Y dejada Mágica Si señor Nueve victorias A cero Si fucking señor ¡Hala! Festival Del puto humor Que bien Ya han empezado Los tiracables No se Se ve que han metido Las estadísticas Ya han venido Los que tiran del cable Porque hay estadísticas Se me caen Los cojones Joder Yo pensando Que buen rival No se que No se cuantos Y mira Pues Ya está Me ha vuelto a la conexión Ya está A tirar del super cable El cerdísimo Cerdísimo animal de bellota Vamos a ver las stats Para que vean que no os engaño No hay victorias a cero Creo que eso Lo que decía antes Que creo que a las 10 partidas Que te ponen un rango O en otro En plan Con gente de más nivel o menos Como no hemos perdido ninguna Pues veremos El que pasa Y demás Así que nada Pues nos vemos en el próximo videito Deja de apoyo Y nada Hasta la próxima Chao Y nada